La madrugada de este viernes 4 personas resultaron intoxicadas por monóxido de carbono en el conjunto habitacional fundadores de Puebla. De acuerdo con los primeros reportes se trataría de dos personas de la tercera edad, un adulto y un menor, quienes se fueron a dormir sin apagar el anáfre en el que cocinaban temales, y el cual se encontraba al interior de su vivienda. Puedes leer, Choque en Avenida. Coyoacán acaba con la vida de madre e hija tras los hechos. Algunos de los intoxicados fueron trasladados al hospital para su atención, mientras que el resto fueron auxiliados por paramédicos. Hasta el momento el estado de salud de las personas se reporta como estable. Entérate, se disfrazan de cocineros, roban camioneta de valores y se llevan 10 MDP.